Hola amigos, vamos a comenzar la etapa 18, última del camino, de este año, de este año, ahí, ahí, ha visto que está aquí, ¿cómo se llama? Ah, Lérigos Seagún, cuéntanos, Susana. Pues que es la última, que ya estoy muy contenta, que ya es la última, más o menos cortita, hace muy buen tiempo, ya por ella. Buenito, la imagen del camino, vale, vamos a ver a Loren, ¿qué tal Loren? ¿Qué tal vamos? ¿Cómo tomas esta etapa? ¿Que ya está terminando? Bien, bastante bien. Bueno amigos, pues ya lo veis, estamos aquí fresquito, son las 7 menos 10 aproximadamente, y comenzamos con nuestra última etapa, importante. Aunque las flechas mandan por la carretera, también hay otras flechas que mandan por el interior, y esta zona del interior no tiene, pero leche, esto no es lo que tenía en el otro lado, madre mía lo que hay aquí. Sí, pero este es fresquito, ¿eh?, cubre. Buenos días, buenos días. Y... Llegó. Llegó. La pobre. Ha llegado. Esa señora es la de la pierna. Ah, de la pierna. La que estaba... El camino a la que le estaban dando ahí un masaje. Pues es que eso, ahí sí que no había, eso es como el lute, ahí no había nada. Pero nada. Ningún auxilio de ningún tipo. Bueno, ayer es que había... Sí. Hay un vídeo grabado de una señora que la están atendiendo y tal, pero no la saqué a la señora, porque claro, con esto de los datos, pues no... A ver. Aquello es que había sin salida. Sí. No, pero sale la carretera. No, pero sale la carretera. No, para los coches. No sé. Sí. Es como un cruce que hace caca, digo, caca, bla, 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 y cruza la carretera. No, he llegado muy tanto por ahí. No he visto una filcha ahí. Ah, sí. Ah, sí. Total. Esta zona evita, por lo menos, 400 metros de carretera. Y es una carretera ahí que no tiene... ¿Por qué tendrá la arcén? 80 centímetros, un metro, una cosa así. En fin. Luego ya, cuando crucemos ahora... Cuando crucemos la carretera ahora, nos vamos a volver a otro camino que hay en Tierretilla, tal, que es el mismo que llevábamos ayer. Y de allí hacia Aterradillo de los Templarios. Ya hemos visto que hay algún peregrino que está transitando y, bueno, pues nada. ¿Qué? ¿Qué hay? A siete menos diez. A siete menos diez. Bueno, uno de los días más pronto que hemos empezado, pero claro. Hoy nos lo quitamos rapidito, que dicen que ya empiezan a subir las temperaturas y eso. Y total, son 15 kilómetros que son nada, estos campeones se los despachan. Bueno, amigos, pues nada. Esto es lo que hay a la salida. Voy a tener unas fotos aquí, porque hoy tengo que hacer más fotos. Y nada. Si os ha gustado, dadle un like. Si queréis ponedme un comentario delante. Y nada. Hasta otro nuevo vídeo. Amigos del camino. Chao. 内rón. Es mí il circo del camino. ¡Gracias!